ya hay almuerzos desde 35 mil pesos en adelante correcto eso es mentira como eso te vale un millón dos millones de personas que sean honestas ok y como como identificarlos pero la lista de precios me imagino que tiene que pedir está la que ella quiere turista ve que no es conveniente en los precios que están dando que no compre y después de la tempestad viene la calma señores ok he regresado a la ciudad de cartagena la heroica oiga la que le gusta tanto arroy 1550 un sol maravilloso como siempre lo digo en esta ciudad siempre es verano y hoy te traigo un tema que ha sido bastante pero bastante vea traumático para la heroica que ha sido el servicio al cliente las estafas los abusos vamos a hablar con la gente de playa para que nos diga cómo los turistas se tienen que defender contra las estafas bueno como decirle a ellos mismos para que dicen verdad para ver cómo es el concepto teniendo en cuenta que todo el mundo dice siempre como que el mismo cuentecito es que yo llevo a cartagena que yo llevo tatatá porque siempre la gente dice y le echa las culpas a que es que no piden la carta de precio que porque ellos no saben en dólares que etcétera etcétera en pesos bueno hoy te tengo para ti toda esta información vamos a hablar con la gente que está atendiendo la playa y que ellos se defiendan pero yo sí sé que cuando se descuidan los turistas tenga por la cabeza así que quédate aquí porque este programa estar sencillamente espectacular como tanto te gusta uy papi y si quieres ver más programas roy king 50 te lo tiene todo todito todo siempre diferente hay nada más llegando a la playa me encuentro con mi compadre alfredo prestador de turismo de la playa servicio turista servicio turístico alrededor como la vaina en cartagena hermano la situación actualmente está un poco quieta un poco quieta porque la verdad es que estamos escasos de turismo así es correcto bueno qué consejo le darías tú al turista del mundo que normalmente dice hay loco cartagena está fabuso qué consejo le damos para que la gente no la tumbe el consejo que le damos nosotros es que siempre el turista tiene que venir no 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 todos 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 no todos obramos mal ni atendemos mal tiene que buscar los los puntos específicos kioscos módulos donde hay gente responsable donde hay gente que le muestra su carta va a pagar lo que realmente tiene que pagar se le brinda un buen servicio se le presta seguridad sobre todo y la amabilidad que es lo que queremos que el turista se sienta confiable ok correcto el turista llega que debe pedir la carta obviamente cuando me vale un almuerzo cuánto me vale una cerveza por cierto me imagino que si él pide la carta le van a traer hay almuerzos desde 35 mil pesos en adelante correcto eso es mentira como eso te vale un millón dos millones de pesos falsos en ese falso si un club está llena y pie de la carta hay turistas presiones de 35 mil pesos según el pescado que pida obviamente que todos los pescados no vale iguales pero ya bien atendido perdón bien llegan a los puntos que llegan los kioscos módulos donde está la gente que diariamente está aquí en el negocio porque es que por justo pagamos pecados porque ahora le pagamos justo qué pasa que hay vendedor mucho vendedores ambulantes que no están organizados entonces es ahí donde viene el problema correcto esas personas que tú lo acabas de decir vendedores que no están organizados y en el problema primero que todo el turista como los identifica de que si efectivamente se han organizado que sea de un negocio certero que sea cierto lo que le está diciendo y que sea algo para recomendar correcto hay una campaña que estamos llevando nosotros acá todas las asociaciones que están organizadas que a partir de la otra semana ya van a estar identificados porque con que camisetas nombres y números todas estas personas que están organizadas ya están inscritas en la policía inscritas en la policía en esos datos correcto entonces quiénes son los que no están identificados los que no tienen camisetas obviamente que hay algunos que vienen a trabajar se les respeta el trabajo pero también tienen que ser identificados por la policía nosotros estamos identificados camiseta uniforme y somos estacionarios aquí directamente de los módulos bueno mi gente no más que le hacemos la invitación que venga cartagena a disfrutar que no es todo lo que la gente dice entiende aquí solamente no es todo malo prostitución drogadición no acá se viene a disfrutar a recrear y a disfrutar de cartagena que es una de las ciudades más hermosa del mundo con confianza y sin miedo aquí los esperamos y mi compadre gabriel de paga gabriel de verdad tienes tronco de caminar a través que le decimos a la gente del mundo para venir a cartagena y no los tumben o los estafen cuál es cuál es el secreto cuál es la magia entonces porque la gente dice no joda yo voy a cartagena y me piden joda tanto por un por un tour tanto por una comida cuál es el secreto para que no los tumben a ver mi manito mira la verdad la verdad aquí el turismo de pronto confía más en las personas ambulantes que no tienen ni carnet que no tienen un globo de representación de la agencia y no se dedican de pronto a buscar por internet si la agencia en verdad está registrada sin verdad el trabajador o el número de célula que aparece ahí es correctamente el de entonces para confiar en los turistas de para el turista para que confía en nosotros de verdad que lo primero que tiene que hacer es ver si uno tiene un carnet legal y si la agencia también está registrada ese es el truco de ese es el secreto bueno y el tema de los precios que dicen que cambian estas cartas que unas las tienen en dólares que otras en pesos que depende la cara del marrano y que depende si el man es turista que si es colombiano que si es cachaco tú que dices para para opinar tú qué opinas al respecto teniendo en cuenta esa inseguridad que maneja el turista bueno que la verdad es igual o sea de los precios de los puros los paseos de algo si hay un precio que se mantiene ahí que te vayan a revender algo en una de las islas que tú llegues o que vayas a comprar algo sin primero ver una carta de una lista de precios es ahí donde viene el detalle y es correcto estamos bien donde tengamos una lista de precios está todo bien cuánto vale un tour de las cinco cuatro islas que ustedes meten por ahí siempre no joda eso es lo que más se vende aquí tour de las cuatro o cinco son cuatro son cinco tienes dos opciones tienes cuatro y la tiene cinco y cuánto vale de cuatro islas el de cuatro islas te informa un detallito de cuatro islas solamente sale es por tierra y una lancha normal ok correcto para tener en cuenta señores o fila y el de cinco ya que lo que llaman como que ni se estafa es que le meten el cuatro y la por cinco islas el cinco isla es muy diferente porque es un bote deportivo que hay un poco más lujoso y con muchas más opciones entonces eso varían con el precio de pronto un cuatro y la puede costar aquí 170 180 cuatro islas si muy bien y un cinco y la puede estar costando de 250 mil a 300 mil perfecto en ese rango puede estar 280 porque hay hay unos que te incluyen bebida u otros no hay donde estará y perfecto cuánto vale un almuerzo aquí en boca grande normal carito de eso bueno una mojarra que se vaya a comer turista buscando los precios como se debe ser de 25 30 de 25 a 30 mil lo más favorable es cierto si lo levanta 35 todavía de ese bueno había son buenos porque está al pie de la playa no no es tanto eso es la atención que tú sabes que los muchachos se tienen que ganar su vainita mi hermano estamos en el rebusco ok correcto dale papá oye mi compadre te va a atender dale el nombre tuyo y dile efectivo donde te consiguen abriel tour cartagena 3 13 2 23 15 9 9 mi número me contactan ay papá mire este recomendado de rockin 50 y nada más y caminando 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 hoy me toca a mi compadre carlos carlos como a la vaina bueno aquí mi mano ve en la lucha aquí en la playa que la vaina es un poco que venga mala ni siquiera aquí está mal vamos a ver con los precios porque la gente dice loco para que no te estafen con una carpa con una silla que debe hacer turista cuál es la recomendación que tú le tienes para ver los tumbes bueno la recomendación que yo le doy el turista aquí que cuando llegue a la playa hombre llegue donde está el muchacho si el dueño del de parasol porque aquí es muy intermediario sí señor correcto entonces que para allí donde encarece la vaina y entonces tuviera que pregunta por el dueño del de la carpa de la carpa ok correcto porque muy intermediario hay donde viene el encuentro de que la carpa como para que cueste 30 mil señor ya están cobrando en 60 mil porque el más se gana 30 barra me imagino cierto es para buscar de ganarse 30 claro correcto al intermediario que hay ahí a qué pasa ahí lo que pasa es que por ejemplo si usted viene que llegue turista hombre cuánto va de esto lo más bueno que llegue una persona que lo vaya a atender su señor hombre de la carpa vale 30 mil pesos claro ya una cierta esa cuenta no me la servicio vale seis mil pesos y mil barricas recomendado muy bien comentado bien entonces qué pasa es que ahí no puede haber no no puede haber tumbes así es porque yo vive aquí mucho mi carta mire señor aquí está la carta que está diciendo mi compadre aquí dice las cervecitas ocho mil barras a diez mil barras la club colombia pero sin embargo que no conozca ese tema de los precios entonces tiene que llegar es a los puntos donde está el kiosco al dueño de la carpa y pedir siempre la lista de precios me imagino esta es la que tiene que pedir esta la que ella quiere el turista ve que no es conveniente de los precios que están dando que no compre que no compre de una vez correcto cuánto vale una carpa pero cuando la capa vale 30 mil 30 mil barras correcto con cuánta silla con dos y con dos sillitas y una mesa y una mesa muy bien correcto la silla la silla adicional cuánto vale cinco mil cinco mil barritas o sea tres sillas treinta y cinco cuatro sillas 40 mil por eso entonces le pones dos sillas más y cinco son si es más barra más y es adicional a la visión así ok por eso sube dos más a 40 mil barritas somos tantas personas le voy a cuántas y le dice uno cuantas sillas necesitas yo necesito ocho sillas el palazón trae dos sillas nada más tradicional que valen cinco mil así así es correcto la tienes clara ok en los precios de la cerveza los precios de la comida los precios de la carpa hay que buscar gente certificada gente que tenga su propio negocio para que no te tumbe cuando llegues a cartagena nosotros aquí nosotros aquí en este sector nosotros somos un grupo de 29 personas bastante bastante 29 personas que todos se conocen están certificados nosotros somos una asociación aunque bueno señores directamente a bien aquí quiere que la gente identificarse con su nombre muy bien correcto darle la ubicación donde está para que la gente del mundo venga a esta la posición en boca grande señor que tal capilla del mar muy bien capilla del mar lo pueden ver allá al frente del capilla del mar muy bien pueden venir aquí con muy con toda seguridad que si saben si saben cómo es y cómo a buscar la persona adecuada que le quiere que le pueda vender bien correcto ok ok pero entonces el turista tiene que también está ojo vea enseguida pendiente porque si no le dan por la cabeza que invita a la gente del mundo que venga que venga que venga a quien dejar lo que así es mi compadre oiga muchas gracias yo carlos que tiene tremenda energía lo está esperando ya está bien mal en toda la puntada del capilla del mar entradita papá allá seguimos dando lo que pida que pida siempre el menú que le crees que le brinden sí señor y la pila papita que te lo está diciendo carlos ya el mejor dice exquisito dice ella oiga la oiga la cliente oiga cómo le parece a la gente lo de mire los precios al súper jumbo 5.000 grandes 4.000 peregras de peregras de peregras y fan preferido verdad mi amor qué bueno qué bueno qué lindo agua especial que siempre me espera eso compadre para dónde rodolfo eso súper jumbo 5.000 grande 4.000 normal 3.000 sin leche condensa 2.000 barro oye más barato nadie puede 0.50 porque te gusta comprar aquí porque mi querida juice cómo estás cómo ha pasado cómo la estás pasando en boca grande cuéntame espectacular verdad que es lo que más te gusta de boca grande la gente hace cuánto estás acá dos días verdad espectacular te ha bronceado el mar espectacular bueno cómo te han tratado con los precios cuéntame la verdad un poquito excesivo a las personas pero ya uno ya sabe como que la táctica lo aprende sobrellevar muy bien pero sí ser un poco más amigable con los turistas exactamente bueno la pregunta otra pregunta muy clave y lo acabas de decir tú los que no saben cuál es el consejo que le das a los que no saben que se rodeen de personas que sean honestas ok y como como identificarlos a ser piloso ok será porque tú eres de pereira tú eres de colombia ya tú has venido varias veces a cartagena sabes los tics pero digamos que viene gente de miami de chile de argentina viene gente de otros países cuál es la principal principal secreto para que no los tumben y lo saben bueno la principal es así vamos a dar un tutorial eso es lo que yo quiero que le damos un tutorial a ver lección guanga no me va a ver que no se le sembra que en una sola persona así es correcta muy bien correcto ok me imagino que deben traer también referencias de precios desde su país vienes para cartagena debes empezar a registrar el cambio que vas a almorzar cuánto vale un almuerzo cuánto te vale un raspadito de eso cuánto te vale una carpa cuánto te vale una silla cierto es una muy buena recomendación que otra le darías que disfruten lo demás a disfrutar cierto así es qué linda mi amor invita a la gente del mundo que en la cartagena así es gracias cuál crees tú que es el más importante para que la gente no la estás en y no les tumben aquí al turista lo más bueno tiene una columna de pedir el precio que y así es bien demasiado el precio que tiene los turistas aquí en cartagena fieles ahora ok correcto entonces el turista debe pedir primero saber el precio muy bien correcto vea ahí tiene para que compre cocadita la gente vea qué chévere caminando 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 sigo en la hermosa playa de cartagena oiga pasándola bacanísimo estamos con una brisa espectacular como siempre lo cargando tan lindo bueno que si cartagena es recomendada bueno yo digo que si siempre va a ser recomendada es una ciudad mágica o una ciudad visitada por excelencia hay muchísimas cosas para hacer en cartagena bueno como siempre te lo han dicho el tema de los precios tienes que tener cuidado si eres latino hablas español vas a tener menos problemas si hablas bueno ya tú sabes italiano inglés otro tipo de idioma que vienes de otro país ya sabes que tienes que documentarte primero con el tema del cambio y de los presos en mi recomendación ellos siempre te van a decir que la carta bueno está en ocho mil barras la cerveza etcétera etcétera pero ya te lo estoy diciendo tienes que tener cuidadito sobre el tema de los costos mi compadre rau cómo va la vaina bien hermano puro en la playa con más señor oye papi cuánto vale la gente es una parrandita cuánto vale la canción usted cobran por canción o por tanda como él no portan a la planta tanda media hora una hora de lo que el cliente el cliente diga exactamente si usted por ejemplo quiere una tandita una tandita vale 120 mil pesos así es bueno de una tanda de media hora una tanda se requiere de cinco canciones cinco canciones perfecto oye buena la vaina ok 10 canciones cuánto vale bueno saca la cuenta al doble 240 mil bar hermano ya ahí por ejemplo si una tanda vale 120 ajá tú que te puedes imaginar cuánto vale por eso 125 canciones y estándar ha costado 240 al doble así es cierto me imagino que hará otro descuentos y se le hace un descuento bien bacán ok que le dirías a los turistas del mundo para que no los estafen no los abusen aquí en cartagena porque la gente dice cartagena están tumbando cuál es la tranquilidad que le damos a esos turistas bueno yo primero que todo les digo como como trabajo acá primero que todo que diálogen con la persona que quieran por ejemplo si se arreglen el precio y siempre siempre sí porque es que ya por ejemplo si tú me preguntas a mí cuánto vale una canción yo te digo vale una vale tanto ok si usted me encanta me hace la canta ok pero no sino que como cartagena acá está mal informado así es porque estamos regados aquí que están diciendo cosas que no son pero primero que todo le le digo a las personas que vienen de afuera siempre pregunten cuánto vale esto que se quiere hacer de estos que pregunten porque hay gente que abusa de los turistas bueno la verdad es que yo no te puedo decir no me diga quiénes son pepito camino no puede ser que me abusan porque en el caso mío que es la música no podemos abusar entonces se escuchan comentarios pero más no puedo decir de las personas que abusan acá porque no pero me imagino que los comercios organizados un restaurante que tenga su carta un man que tenga su carpa que tenga su sitio él no va a tener problemas con los turistas nunca en la vida porque de la carpa te muestra así es correcto vale tanto ya de la tranquilidad eso le pido a todo que venga acá que siempre pregunte para que no se lleve la información mañana pasado y diga me tumba me tumba me tumba preguntar 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 saber documentar el secreto de venir a cartagena oye no es fácil no es fácil porque hay mucha gente que no domina el español y normalmente cuando ellos ven pues que las personas son de otros países como te lo decía anteriormente le pegan le pegan duro y ahí es donde vienen mierda me jodieron abuso el tema de las lanchas normalmente aquí en boca grande bueno estamos buscando personas que hagan trencitas que hagan que masaje porque ya también tú sabes están en la juega normalmente si me estoy dando cuenta que ellas normalmente las personas que atienden aquí la playa no están teniendo muchos inconvenientes con el turista en la medida que tengan su restaurante bien registrado y que maneje su carta de presión ya te sigo contando porque estamos en un tema bastante bastante complicado condenada que son estas mujeres oye y pensar que no quieren no quieren hablar como les parece y no cual grabando a habla bueno mire el señor aquí están los precios para que ustedes se den cuenta masaje relajante reflexología de pie en 60 mil barras masajes cervicales 60 mil barritas como le parece unas tres citas en cuanto están depende cuál depende depende más o menos 30 40 50 depende muy bien ella dijo que no quería salir pero ya está hablando seguimos recorriendo la hermosa boca grande señores llena de turistas gente de todas las edades de todas las nacionalidades afectados y me imagino que están súper afectados esta gente de boca grande de cartagena en general la gente de las playas de playa blanca de barú están teniendo inconvenientes fuertes y realmente pues no es la idea no es la idea porque porque esta vaina te la tienen que organizar como yo siempre lo digo esto parte de la alcaldía del distrito que tengo que organizar esta cantidad de playas y darle una educación a esta cantidad de turistas y a los prestadores de turismo para darle una confianza buena una confianza espectacular para el tema no a 3000 barritos los mangos un baratísimo como la fría a 5 lucas la fría y la cola y a 5 lucas bacanísimo así señor y de que va a ir a buena 3 barritas está bien barata los mandos como azul turista para que no lo está bueno los tics ya lo han escuchado varias personas han opinado al respecto han dicho casi lo mismo pero con otras palabras han dicho bueno hay que tener muchas precauciones hay que saber conocer el destino donde van no solamente cuando vengas para acá para cartagena o cualquier ciudad de colombia cualquier ciudad del mundo méxico lo que tú quieras avanzar aruba curazao lo que tú quieras documenta te es un buen consejo que te doy y que te da todo el mundo entonces cartagena maneja una informalidad muy grande porque no hay que desconocer que cartagena al igual que estas zonas turísticas que están sobre pues sobre expuestas para el turismo mucha gente normalmente se viene aquí a rebuscarse a rebuscarse el dinero y ahí es cuando empieza la vaina del problema porque porque no hay regulaciones las entidades gubernamentales están teniendo ciertos inconvenientes para hacer los controles para hacer la codificación el control de estas personas entonces cualquiera llega se disfraza como dice el cuento y si no pues lo infiltran por ahí y le pega la tumbada al turista y deja el chispero impresionantemente entonces ya sabes estoy muy importante cuando llegues aquí el papi aprende antes porque si no el cabezazo y la tumbada que te van a pegar va a ser fenomenal y mis compadres ferney en boca grande o servidor turístico servidor turístico garantizado y no más que lo más importante oficial ferney cuéntale a la gente del mundo a los turistas que quieren venir a cartagena que deben hacer para no caer en abusos y en estafas bueno primero que todo buenas tardes les recomiendo a todos como siempre acá lo esperamos es una buena ciudad la gente es muy amable pero primero que todo también tienen que estar pendientes que esto es como todo siempre pedir la lista de precios siempre está pendiente que los servidores turísticos tengan sus fuertes marcados con su nombre y todo para que no tengan ninguna clase de problemas que sean que sean como le digo que no sean piratas y eso se me entiende y que tengan las listas oficiales me imagino si su lista de precios y todo ok correcto bueno en un momento dado el turista dice me están tumbando a quien debe acudir no cualquier cosa que no le gusta está la policía pero primero que todo habla con ustedes con el negocio otro presidente y no pasa nada y se arregla todo cierto correcto porque la playa de boca grande no está teniendo muchos indicadores acá no hay ningún problema ningún problema de eso primero que todo acá en donde trabajamos nosotros no ocurre eso porque acá somos una organización y trabajamos con sus listas de precios porque siempre hemos tratado de no tener problemas con los turistas así es muy importante bueno invita a la gente el mundo que venga a cartagena y todo el mundo que venga a conocer a cartagena muy hermosa acá lo tratamos bien para que venga a comer el pescado con arroz de coco muy rico le recomiendo gracias y la gente preguntándome roy king 50 quiero hacer crecer las ventas de mi negocio y le digo te lo tengo te lo tengo papi contáctame 332 55 09 65 te tengo unos planes maravillosos y señora y las papas redes sociales con roy king 50 para que tu negocio a vender más y que se vaya para arriba hay nada tema 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 para nunca acabar aquí en cartagena señores pues hoy quise venir acá aquí a la heroica a boca grande a presentarte como el cuento con los con los turistas cuando vengan bueno esa es la declaración de ellos ellos dicen que pidan la carta que sean moscas que estén pila bueno eso lo sabemos todos nosotros definitivamente siempre vamos a tener ciertos inconvenientes cuando el turista venga porque la vaina es complicada la vaina es complicada hoy te quise mostrar esta la realidad que tenemos en cartagena yo te quiero presentar de esta forma para que para cuando vengas a la heroica esta hermosa ciudad sepa cómo defenderte para el abuso y la estafa entonces señoras y señores lo único que te voy a pedir ahora es sígueme en facebook señora me sigues también en tiktok me sigues en instagram y te suscribes al canal en youtube soy ricky 50 siempre diferente y como siempre te lo digo papi cartagena la más linda la hermosa la espectacular que me encanta tanto y mi único consejo es ahí que estamos que hay que esta pila hay nada más dale like comenta suscríbete y dale click a la campanita roy king 50 y y y entre tus brazos descanso a tu amor procuro nunca soltarlo recordando